Luchas más icónicas de Dragon Ball, comenzamos. En el puesto número 10 te pongo una de las batallas que sin duda alguna es de las más icónicas y tristes que hemos podido ver en Dragon Ball Z como fue la de Gohan del futuro contra los androides donde nos muestra el adiós de uno de los personajes con mayor desarrollo de personajes en la serie de Dragon Ball como fue Gohan del futuro y le da fuertes enseñanzas a Tron para poder combatir contra los androides. En el puesto número 9 pongo una de las luchas más icónicas de la primera serie de Dragon Ball cuando Goku era niño, la de Goku niño vs Tenshinhan ya que nos enseña como fue uno de los mayores rivales de Goku niño con una historia de trasfondo muy grande y nos enseña su cambio de personalidad desde ser uno de los mayores villanos de Dragon Ball a ser uno de los mejores amigos de Goku. En el puesto número 8 pondría la lucha de Goku niño contra Yamcha fue si no estoy mal la primera rivalidad que tuvo Goku rivalidad barra enemigo que tuvo Goku en la historia de Dragon Ball que fue sin duda una de las que marcó el inicio de la serie de Dragon Ball. En el puesto número 7 pongo una de las luchas con mejor animación y escritura que hemos visto en Dragon Ball la razón por la que está tan abajo simplemente es por gusto pero fácilmente puede ir bastante arriba. Hablo de la lucha de Majin Vegeta contra Goku un combate que terminaría resignando a Vegeta a su cambio de personalidad más importante contra su mayor rival y probablemente su mejor amigo como lo es Goku. En el puesto 6 pongo una de las luchas más importantes que tuvo Goku niño y fue contra Taupai Pai probablemente uno de los villanos con mejor escritora en Dragon Ball y el mejor asesino de la serie. Donde Goku tuvo que utilizar más que él solo las fuerzas para poder hacerle frente a un enemigo como este. En el puesto número 5 he puesto una de las luchas que pudo haber marcado el futuro de Gohan si tan solo se hubiera tomado el resto con seriedad hablo de la lucha de Gohan vs Cell una lucha que nos dejó imágenes muy épicas como fue la de Gohan lanzando el último Kamehameha con la ayuda de su padre solo recordar esta escena me hace recordar aquellos hermosos momentos. En el puesto número 4 he puesto una de las luchas que si tan solo las 3 primeras no fueran tan Goat como lo son en la historia de Dragon Ball sin duda alguna podría ser la primera. Hablo de la lucha de la última Genki Dama. Los guerreros Z contra el dragón de una estrella hay que recordar que esta lucha nos muestra el esfuerzo de todos los guerreros de la galaxia si no fuera por la energía que todos los seres que existían le daban a Goku no sería a Goku capaz de derrotar al dragón maligno. Además esta lucha nos muestra algunas de las escenas más icónicas de Dragon Ball como fue Goku posando con la Genki Dama como si fuera un dios y también lo que marcó el adiós de Goku y de Dragon Ball GT. En el puesto número 3 he puesto el combate de Goku vs Freezer para muchos sería la más épica de Dragon Ball por el contexto de los 5 minutos más largos de la historia. En un planeta que estaba a punto de estallar y un Goku luchando aferrándose a la birra y a último momento además de mostrarnos por primera vez la figura del legendario Super Saiyajin con una de las fachas más guapas de todo el anime. En el puesto número 2 y con la medalla de plata he puesto la de Goku vs Vegeta su primer enfrentamiento. Un combate muy épico donde Goku era limitado y con un poder base 3 veces inferior al de Vegeta. Si no fuera por el Kaioken y sus estrategias de combate y haber sobrepuesto la fuerza de su cuerpo sin duda alguna hubiera ganado Vegeta. Aún así se nos mostró un combate que prácticamente dio el inicio a la mejor realidad entre estos dos grandes amigos. Y en el puesto número 1 pongo la que para mí fue la lucha más icónica de Dragon Ball como lo fue el combate de Goku Niño contra el Rey Piccolo de Aimaku. Un combate donde Goku se aferró a la vida y a la victoria en todo momento contra el villano número 1 de todo Dragon Ball. Para mí, cuando hablamos de trasfondo y escritura claro para mí siempre el Rey Piccolo ha sido el mejor villano de Dragon Ball. Un Goku Niño que luchó con todo lo que tenía y que nunca se dio por vencido ante un rival que utilizaba todo lo que tenía a su favor con la historia que vivió Goku con la muerte de su mejor amigo y uno de los momentos más épicos del anime como fue